Que va mi gente, empezamos un video de la ciudad de Nueva York ¿Qué tal es Nueva York a la hora de escogerla para vivir? ¿Qué te ofrece? O sea, este no es el típico video de cómo es vivir en Nueva York No, este video es que te ofrece a ti si estás decidiendo venir de Latinoamérica a vivir en la ciudad de Nueva York O si ya vives aquí en otro estado y deseamos darte a la ciudad o al estado de Nueva York a vivir ¿Qué nos ofrece? ¿Tiene importancia tu estatus migratorio? ¿Qué beneficio nos da? Y se ha visto el video en el canal sobre los factores que debes de analizar tú a nivel personal Que no te lo va a poder decir ningún creador de contenido porque cada quien a la hora de escoger un estado Va a tener sus propias expectativas de lo que espera de ese estado Entonces, en este video vamos a analizar lo que es ofrece licencia de conducir para indocumentados Cómo es el tema del transporte público, qué tan rentable es, cuánto es el salario mínimo adicional a eso Es un estado santuario si a ti te interesa en tu lista de checklist de los factores de la expectativa que tú tienes Y para ti es importante que sea una ciudad santuario o no Todo eso muchísimo lo vamos a ver en un resumen de este video de qué tal es la ciudad de Nueva York A la hora de escogerla para vivir, sin importar mi estatus migratorio que vaya a tener en Estados Unidos Así que empezamos este nuevo video desde aquí, de la ciudad de Nueva York Saludos mi gente Una de las grandes ventajas que te ofrece lo que es la ciudad de Nueva York es el tema del transporte público Como lo puedas ver, tiene lo que es el software que te puede transportar fácilmente Eso siente en tu presupuesto de partida de llegada nuestra, comprar un automóvil Y aparte, te voy a dar un plus en este video como en todos mis videos O sea, te puedes movilizar por bicicleta, caminando, moto y adicional el transporte de lo que es el subterráneo o el software Tiene taxi como lo acaban de ver también O sea, a comparación de otros estados, otros ciudades, ese punto a favor lo tienen Le ganan a cualquier otra ciudad, a cualquier otro estado Pero también tienes que analizar algo muy importante Que aquí no es como otros estados que a la hora de tú comprar un automóvil El lugar donde tú vayas a rentar, donde tú vayas a vivir, te incluye estacionamiento Esto no es Texas ni otros estados que tú rentas un apartamento o algo parecido Y te incluye estacionamiento Eso es algo que tienes que tomar muchísimo en cuenta Sí, o sea, si no tienes tu presupuesto pensado, comprar un automóvil, excelente Pero si tienes pensado comprar un automóvil, analizar dónde vayas a vivir Y hacer esa gran pregunta porque en todos los lugares te incluye un lugar para estacionar el automóvil Y eso puede ser un costo adicional que vayas a tener Adicional a eso, movilizarte en la ciudad y estacionarlo no es nada barato Te puede lograr costar aquí en lo que es Manhattan estacionar el automóvil hasta $40 la hora Así que tiene el plus de la ventaja del sistema de transporte público Pero tienes que analizar también si a la hora de tú querer adquirir un automóvil ¿Dónde lo vas a estacionar? Una gran pregunta Así que dentro de los factores a la hora de decidir un estado En lo que es el sistema de transporte público Nueva York es buenísimo Pero también si quieres adquirir un automóvil propio Tienes que pensarlo muy bien Bienvenido de una vez más a este mi canal Un Latino por el Mundo Si no me conoce muchísimo, soy Alex Me puedes seguir en el Instagram, hay siempre información actualizada Muchas de las preguntas que te me dejan aquí en los comentarios en el Instagram En la historia yo las suelo responder Y si no, hay muchísimas historias guardadas en el Instagram Cada una de sus respectivos nombres Es una recopilación de muchísimas preguntas Que ustedes mismos me han ido haciendo a lo largo del tiempo Y se han ido guardando ahí Así que sígueme en el Instagram Te sientas a leer cada una de las historias A verlas sobre el tema que a ti te interese Y te puedes despejar tu duda Y adicional solo hacer en vivos en el Instagram Te conectas en el Instagram Haces tu pregunta Y con muchísimo gusto yo te la respondo Suscríbete al canal Déjame un like Que con eso me ayudas muchísimo Y te mando un gran saludo Desde aquí de la ciudad de Nueva York Para que tenga una idea Una hora, 22 dólares Dos horas, 30 dólares Arriba de 12 horas, 44 dólares O sea, para que tenga una idea O sea, mensualmente estacionar el auto 700 dólares O sea, tú sabes lo que pasa 700 dólares para estacionar el auto al mes Es más, una moto, 150 dólares Para que tenga una idea Y la bicicleta, 40 dólares mensual Y como ustedes mismos lo pueden ver Es muy fácil que te pongan un ticket a Nueva York Después no andes llorando Alex le dije Tener carros es bastante complicados Muy bien complicado Muy bien complicado Te ponen tu ticket No es broma Una de las grandes ventajas de vivir En lo que es el estado de Nueva York O la ciudad de Nueva York Pero es que es un modelo a seguir Para los demás estados Como ciudad o estado santuario Eso sí Nueva York si es santuario Si no sabes lo que es un estado O una ciudad Porque pueden haber otros estados Que no todo el estado sea santuario Tengan ciudades dentro del estado O condado que sean santuario Ahí en el canal Hay un video explicándolo Bien detalladamente De todas maneras En este video te voy a dar un plus De lo que sería Vendría siendo una ciudad O un estado santuario Como lo que es Nueva York Es que las autoridades Como lo que es la policía Y demás No colaboran Ni comparten información Con las autoridades de migración Así que En el caso De que tú te metas A algún problema O tengas algún tipo de problema Así Tú que me estás viendo Las autoridades de policía O del departamento de policía No van a compartir O no te van a referir O no te van a mandar A lo que es Migración Así que Un plus bien grande Si en tu checklist De los factores A la hora de decidir Escoger un estado Está y es muy importante Para ti De que sea santuario Así que Una gran ventaja Otra de las grandes ventajas De lo que es el estado De Nueva York Es que si ofrece Licencia de conducir Para indocumentados Así que Si de todas maneras A ti te interesa Adquirir O tener una licencia De conducir Que no solamente Te va a servir En lo que es Nueva York Sino que también Te puede servir En otros estados Puedes adquirir una Así que es un gran beneficio Tener una licencia De conducir Adicional Como lo he mencionado En otros videos El seguro del automóvil Te puede salir Muchísimo más económico Y siempre es muchísimo mejor Acesar lo del César Que si a la hora Cometas una infracción De cránsito Y el policía Te detenga Tú tengas una licencia De conducir Para presentar Que es peor No tenerla Así que Una gran ventaja De lo que es vivir En Nueva York Como lo pueden ver Estacionar en Nueva York Si no te pones a pagar 22, 25, 30 dólares Te vas a buscar un ticket Así que Por eso que tienes que tomar Muy en cuenta A la hora de decidir Comprar un automóvil En Nueva York Donde lo vas a estacionar No solamente A la hora de que Tú vives en Nueva York Sino que a la hora De que tú sales Con ese automóvil Si no te va a pasar Como el policía Que le está poniendo Un ticket Y entonces Después salen Creadores de contenido Diciendo Como lo he visto Otros creadores Diciendo No es que Vivo en Nueva York Y siempre me ponen En ticket Hermano Quien te mando Es coger un estado Comprarte un automóvil No asesorarte antes Que era bien complicado El tema del estacionamiento Y hermano Y ese man se llevó Su ticket Y no son 50 dólares Ni son 20 dólares Que le vas a poner De ticket Que tiene que pagar Por haberse estacionado ahí Así que Tenlo bien en cuenta Una de las grandes ventajas De vivir en el estado De Nueva York Es que se otorga Licencia de conducir Para indocumentado Así que si de todas maneras Te interesa tener Una licencia de conducir Y es favorable Tener una licencia de conducir Vas a poder adquirir Una viviendo En Nueva York Sin importar Tu estatus migratorio Sin importar La manera como ingresaste A Estados Unidos Claro Cada estado Tiene su requisito A la hora de adquirirla En el canal Hay un video explicándolo Pero vas a poder Aplicar a una Y es muchísimo mejor Y siempre te recomiendo Que a la hora Si cometas una falta De tránsito Y te para un policía Licencia de conducir Que no tenerla Adicional a eso El seguro del automóvil Te puede salir Más económico Y un plus adicional Que siempre la gente Me suele preguntar En todo mi video Es que esa licencia de conducir No solamente te sirve Para manejar En el estado de Nueva York Sino que la puedes usar Para conducir En otro estado Así que si ya vivís En Nueva York Y es más Después te quieres mudar A Florida A otro estado La vas a poder utilizar Y si vas de paseo A esos lugares También vas a poder utilizar La licencia Así que si dentro De los factores Para ti era muy determinante Y muy importante Que otorgaran Licencia de conducir Nueva York Tiene ese plus A favor para ti Algo que si tienes que Tomar muy en cuenta Es el clima En Nueva York Si las estaciones Están bastante marcadas Si se siente muchísimo Más el frío Que el estado del sur Así que tienes que Tomar en cuenta Lo que es el clima El frío Lo que es la ropa El cambio de estación Y cuando va a veces Verano También hace muchísima calor Así que tienes que Estar bastante Equipado En lo que es Ropa de invierno Y la ropa de verano Que es más casual Y más suave Pero si Tienes que tomarlo Mucho en cuenta Pero ahí en Cramodógrafo hace Lo que se llama Los diferentes tipos De trabajos para hacer En las diferentes estaciones Del año Según el estado En el que tú te encuentres En este caso Nueva York Ya vamos a hablar Sobre los trabajos En la ciudad de Nueva York A la hora de buscar trabajos Mira Si vas a encontrar Múltiples opciones Porque una ciudad Como todas Tiene múltiples trabajos Para hacer Desde lo que es Restaurante Mesero Crabajar en cocina Jardinería O sea Lo que es el turismo Lo que es la mujer Crabajar en lo que es Limpieza Housekeeping O sea Una gran diversidad De lo que es Crabajo Ahora bien Hay un video en el canal Explicando lo que son Las agencias de empleo Y colocador de empleo Tiene los dos medios Para conseguir el trabajo O puedes ir por tu propio medio O puedes ir a una agencia De empleos Que es muy popular Aquí en Nueva York Y conseguir el trabajo También Así que si estás Recién llegado Bien Y te interesa conseguir el trabajo Chécate ese video en el canal De como puedes obtenerlo Uno Bastante rápido Porque para eso Son más o menos Las colocadoras de empleo Puedes aplicar por medio De una de ellas Algo que si es muy importante Y clave Que tienes que tomar en cuenta En Nueva York A la hora de tu alquilar Un lugar Un apartamento Es muy probable Que te vayan a pedir El mes por adelantado El mes de depósito Y el último mes O sea Si el apartamento Ponte Un apartamento sencillo Lo consiste Por 1500 dólares Vas a necesitar De enganche Para recibir la llave Alrededor de 4.500 dólares 1500 1500 Y 1500 No es como Otro estado Que tal vez Nada más Un mes Y otro mes O un mes Por adelantado Y un depósito Decreciendo 200 300 dólares 400 dólares Aquí si vas a necesitar Esa cantidad de dinero Así que es un dato Que tienes que tomar Muchísimo en cuenta Y algo que si tienes Que preguntar Y tomar muy en cuenta A la hora de alquilar O rentar Que si tienes automóvil Ya te diste de cuenta No puedes dejar el carro Por cualquier esquina Ni en cualquier lugar Así que tienes que preguntar Para que lo puedas adicionar Al precio De lo que te cuesta Tu mes de alquiler Así que es un gasto adicional Que vas a tener El tema de lo que es la renta Mira Fácilmente una habitación En Queens Te puede estar costando Alrededor de unos 700 dólares Ya una cosa Bastantita Más o menos Buena De un estudio Una recámara Un baño Arriba de los Mil dólares Y toma en cuenta Muchísimo De lo que es el tema Del depósito El mes por adelantado Y tal vez un último mes Así que vas a necesitar Un buen enganche De dinero Para poder Adquirir un apartamento O un estudio Para alquilar Para vivir Algo adicional Que te voy a dejar Una información Que es crucial Aquí es muy típico Utilizar los grupos De Facebook En un video Que hay en el canal Sobre como empezar En Estados Unidos A ese video Si no te lo has visto Te recomiendo Que lo vayas a ver Ahí hay varios grupos Que menciono En Facebook Donde puedes alquilar Habitaciones Y apartamentos En lo que es Queens Y diferentes zonas De lo que es Nueva York Y olvídate de lo que es Manhattan Porque Manhattan Va a ser el lugar más caro Te puedes buscar Áreas de las afueras Como lo que es Brooklyn Lo que es Bronx Y lo que es Queens Para rentar Porque el área más costosa Es aquí en Manhattan Así que Dato y plus De este video Revisa ese video En el canal Que es bastante interesante Ahí hay varios grupos Específicamente Sobre Nueva York Para poder alquilar Y rentar apartamentos Algo que también Puedes tomar muchísimo En cuenta Que cuando viene Ya la temporada Del invierno Se van preparando Para el invierno Como pueden ver Están toda la raza latina Ahí trabajando Están sacando Todo lo que es Las plantas y demás Porque en el frío Se mueren Y empiezan En vez de hacer Lo que es Landskipping Como se le suele llamar Empieza a hacerse Lo que es El trabajo De lo que es Paliar la nieve O tirar la sal Que es un proclamado Que se hace En la estación De lo que es el invierno Así que O sea En ciudades como Nueva York Tiene ese dos tipos O sea La dinámica de trabajo No es que te quedas Sin trabajo Sino que la dinámica Cambia O sea Tal vez en el verano Trabajas en todo Lo que es jardinería Y en el invierno Trabajas en lo que es Paliar nieve Que también se puede ganar Un buen dinero Así que Tiene una diversidad De trabajo para hacer Pero tienes que tomar Mucho en cuenta Lo que es el clima Porque créeme Paliar nieve En ese frío Si no te gusta el frío No es para ti Así que tenlo Mucho en cuenta A la hora de decidir Escober un estado O una ciudad Como Nueva York Para vivir Eso sí miente Espero que les haya gustado Este video Era un video Bastante informativo De los factores Que realmente O sea No es el turismo No es que tú vas a venir A todos los días En Manhattan Paseando Si vienes a vivir O vienes a trabajar Créeme Los que viven en Nueva York Son los que menos Se la pasan Todo el día Metidos aquí en Manhattan O sea Tienes que trabajar Tienes biles que pagar Tienes una renta que cubrir Tienes responsabilidades Y más si tienes familia Pero este es un video Que no es el estilo de video De que Como es vivir en Nueva York Si no un video informativo Mira De renta más o menos Esto tienes que tomar en cuenta Lo del automóvil Que beneficios De la ciudad Lo de la licencia Para indocumentados Que bastante bueno Tener una licencia De conducir En Estados Unidos Lo que el tema Del estado santuario Si era algo importantísimo Para ti Y adicional En lo que es el clima Lo que es factores Que tienes que tomar Muchísimo en cuenta Así que espero Que les haya gustado este video Que les sea de bastante ayuda Un video bastante informativo Directo a lo que es Factores a la hora De determinar Si deseas vivir En la ciudad De Nueva York Así que Ya lo sabes Soy Alex Sígueme en el Instagram Suscríbete al canal Déjame un like Con eso me ayuda muchísimo Y nos despedimos De la famosa ciudad De Nueva York De Times Square Hasta la próxima aventura Mi gente De Nueva York